Música ¡Uyuyuyuy! ¡Esta es otra historia! ¡Uyuyuy! ¡Esta es una ligeria! ¡Esta es una ligeria! ¡No! ¡Le vuelto el ligue! ¡Chapito! ¡Hijo de Camillante! ¡Dios! 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 ¡Pero! ¡Vámonos! ¡A las 10! ¡Dios! 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 ¡Cortadita! ¡Cortadita! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No hay trabajo! ¡Se mata, se mata! ¡Venla ahí! ¡Venla ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muévele! ¡No! ¡La puerta señores, se vinieron! Ahí tenemos 300 yerdas peleando, peleando por la foto ambas cuadras, señores El tremendo papalote y gramito de oro ¡Carrera, señores! ¡Bonita carrera! ¡Ahí le va mi amigo, Joaquín! Ya bajaron a ese prieto, que belleza de animal El cuervo no quiere plumas, tráyalas para volar Y las puertas son el punto que le gusta arrancar Noé le dijo a Joaquín, ¡Ay, te lo voy a encargar! Ya llegó acá, venía en Texas, Luis Villano va a cuidar Ya vienen varias carreras, las tenemos que ganar Al chaleñer de Oklahoma, llegó el prieto a la final Y un cabecero mañoso, nunca lo dejó arrancar Porque al abrirse las puertas, lo ganó y se quedó atrás Para ir a los laditos, tenía que clasificar En Ayogua le dijeron, que había otra oportunidad